Se vende Casa Campestre en Adobe, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, sector Mata de Guadua, a sólo 3.7 kilómetros del casco urbano, en Chuachí, Cundinamarca. Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, sector Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla. Caudal de agua que atraviesa toda la propiedad. Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, sector Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla. Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, sector Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla. Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla. Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla. Mata de Guadua, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la vereda Maravilla, extensión de 2.500 metros cuadrados, ubicada en la y un asedero de agua. Árboles frutales y espacios para parqueadero. Árboles frutales y espacios para parqueadero. Árboles frutales y espacios para parqueadero. Contacto directo con su dueño al 311-238-3282.